¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos está acompañando aquí en Zona 3 91.5 de FM de su frecuencia. Y le recuerdo que usted puede vernos y escucharnos en nuestra web www.zona3.mx. El día de hoy, bueno, el tema de la semana es los errores más comunes que cometen los caballeros. Y hoy voy a platicar con usted acerca de esta ambición absurda. Hay un pensamiento que se los quiero compartir de Scott que hace mucho sentido a lo que le voy a platicar el día de hoy. Hoy vamos a tener una encuesta y me gustaría que usted empezara a participar con nosotros antes de que le lea yo esta reflexión. Le voy a dar nuestras vías de contacto porque la encuesta la vamos a hacer aquí en el programa. ¿Cuáles son sus prioridades en la vida? Mención M3. Vamos a ver la diferencia en las prioridades tanto en hombres como en mujeres. Mención M3. ¿Qué es las tres cosas más importantes para usted? No estoy hablando de valores. Estoy hablando y vamos siendo, vamos cachando nuestra congruencia. Si usted dice que es muy importante su familia periférica, su familia de origen, piense un poquito cuánto tiempo a la semana le dedica a su familia periférica, a su familia de origen. Esto, nosotros le vamos a dedicar tiempo a aquello que consideramos más importante. Porque lo que no consideramos importante, simple y sencillamente no le dedicamos tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Yo no podría decir que para mí es muy importante hacer de comer. Sí comer. Pero no hacer de comer porque la verdad yo no le dedico nada a la cocina. No, pero es que es muy importante para mí la elaboración de los alimentos. Sí comer. Y va a decir, bueno, entonces, si lo más importante es comer, no me la voy a pasar comiendo todo el día. No, pero en proporción nosotros debemos hacer al menos tres alimentos diarios. Si para usted es muy importante su alimentación, vamos a checar si usted hace los tres alimentos diarios en tiempo y forma. Si usted dice que es muy importante su alimentación y que su alimentación sea sana, vamos viendo la congruencia entre lo que hago y lo que yo digo que es más importante. En función de esto, usted me va a poner cuáles son las tres prioridades en su vida. Y vamos a ver la diferencia entre hombres y mujeres. Esta es una estadística de aquí del programa. Traigo una estadística, pero no es una muestra tomada en un país diferente al nuestro. Vamos a hacer un muestreo de nuestros radioescuchas. Para nuestros radioescuchas, ¿cuáles son las tres prioridades? ¿De acuerdo? Bueno, y le voy a dar nuestras vías de contacto para que nos empiece a participar. Con su participación, recuerde, también está participando para el regalo que producción prepara para usted el viernes, que es el CD en un formato MP3 con la compilación de los programas de toda la semana, únicamente con su participación. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Me postea su comentario y empezamos a participar. Le voy a leer esta reflexión porque me parece muy significativa de lo que le voy a platicar el día de hoy. Dice, muchos hombres se abren camino con dientes y uñas hasta lo más alto de la escalera, trabajando horas extras, siendo el jugador del equipo. Sin embargo, cuando ponen el pie en el último escalón, llegan a la sorprendente conclusión de que su escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Cuando yo le hablo de una ambición absurda, no significa que nosotros debamos, voy a hablar de los hombres, que los hombres deben de conformarse con, y yo creo que podría generalizar, no es con el, bueno, me conformo con esto que tengo. No. Una ambición absurda, quiero decirle que las ambiciones son maravillosas, son muy motivantes. La ambición, aunque nosotros no lo queramos reconocer en muchas ocasiones, es lo que nos motiva a ir más allá de un esfuerzo continuado, a poner la milla extra en el camino que nosotros hayamos elegido. Podemos, ¿no? Podemos ambicionar llegar a un récord más arriba del que tenía yo el año pasado. Puedo ambicionar a tener una mejor figura que la que tenía cuando me hicieron mi evaluación el año pasado. Puedo ambicionar escalar un poco más en mi profesión. Puedo ambicionar a mayor conocimiento. Las ambiciones no son malas, ¿sí? Es realmente, créame que son excitantes y son motivadoras, incluso son necesarias para tener una vida plena. La ambición estúpida, la ambición absurda, comprende aquellos esfuerzos que solamente procuran una identificación personal, una gratificación del ego. Procuran el poder, el desafío, a pesar de la realidad de todas nuestras otras necesidades y medios de gratificación que requiere usted para tener una vida completa. Esa es una ambición absurda. Es cuando solamente me estoy enfocando en un área de mi vida y estoy dejando de lado todas aquellas necesidades que también existen como seres humanos, ¿no? Olvidamos, nos centramos únicamente en una gratificación personal y olvidamos las gratificaciones interpersonales. No se preocupe porque la mayoría de las personas, cuando no hacemos conciencia, nos enfocamos en eso. El hombre generalmente tiende a tener una ambición absurda porque se focaliza exclusivamente en éxitos materiales y profesionales. Y siempre va a tener razones y excusas para defender lo que en última instancia nosotros estamos llamando una ambición absurda. ¿Por qué? Porque la misma sociedad y los mismos estereotipos sociales están como alimentando esta parte. Hay un viejo argumento que define perfecto esta ambición absurda y es lo que se llama y que la mayoría de los hombres ven como ideal, que es abrirse camino, tener una mejor calidad de vida. Y creo que ahí es en donde muchos hombres se han perdido. Y no, ¿por qué no decirlo? Muchas mujeres que hoy por hoy hemos conquistado a base de picar piedra territorios exclusivamente masculinos en el ámbito profesional. Y yo digo, hemos conquistado los territorios. No, no hemos conquistado todavía la paga. Esto que quede muy claro, porque los hombres seguirán ganando más que nosotros, las mujeres, aunque tengamos el mismo puesto, aunque tengamos la misma profesión, aunque seamos igualmente exitosos, un hombre siempre va a ganar más que nosotros. Nos guste o no, esta es una realidad. Eso todavía no lo conquistamos y créame que muchas veces nos estamos rompiendo la nariz para ganar lo mismo que ellos, pero todavía no lo conseguimos. Me encantaría decirle que sí, pero ni siquiera los artistas no gana lo mismo una Julia Roberts, por ejemplo, que un Jack Nicholson. O sea, y no me podrá decir que uno es mejor que otro en su género. O ambos son bastante buenos y lo mismo sucede en nuestra sociedad y no nada más en México. Quiero decirle que sucede en la mayoría de los países. Entonces, esto que le estoy comentando con respecto al asunto de abrirse camino y tener una mejor calidad de vida, también ya nos alcanzó a nosotras las mujeres y estamos cometiendo exactamente los mismos errores que los hombres. Muchas veces, muchas, muchas veces, y sobre todo en los hombres, hablando hoy exclusivamente de hombres, es que el éxito es debido a este deseo que tienen ellos de brindar a sus hijos más oportunidades de las que ellos tuvieron en su niñez o en su adolescencia. Y yo creo que esta es la piedra angular en donde nos vamos perdiendo este pretexto de quererle dar a nuestros hijos mayores oportunidades o mejores oportunidades de las que nosotros tuvimos. Sin embargo, créame que el equilibrio es la clave para que usted pueda tener de verdad una calidad de vida, porque calidad de vida no es tener cosas, no es tener el mejor puesto. Porque yo no veo, al menos no conozco hasta el día de hoy, un hombre que tenga una mejor calidad de vida y que se vea reflejada en su físico y en sus actividades, que sea un empresario muy exitoso. Vámonos con una de las personas más ricas del mundo, usted lo conoce, usted lo ha visto, está entre los, no sé si es el primero o el tercero, pero es de los que están más ricos. No me diga que su físico denota que tiene una mejor calidad de vida, porque que digamos que esbeltito se ve el hombre, la verdad es que no, que cabellera tampoco. Entonces, yo no podría decir que mejor calidad de vida es tener más dinero. Sin embargo, lo hemos confundido en muchas ocasiones, ¿sí? Bueno, la pregunta es para usted, ¿cuáles son, por qué, cuál, cuál es el objetivo de esta pregunta? Vamos a delimitar en esta población de radioescuchas la diferencia de prioridades entre hombres y mujeres. Ayúdeme, 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero y en Facebook, usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos.